no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo de youtube mi nombre es saul montes arroba saul montes fm en redes sociales vamos a iniciar con el vídeo de este día estoy un poco preocupado y se lo debo de confesar pero vamos a iniciar con la intro y ya regresamos esto es de un solo a través de esta plataforma de youtube vamos a la intro abrazo lleno de muchas poposas e iniciamos bueno ya estamos de regreso a través de esta plataforma de di un solo recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto directo con mi persona pueden hacerlo a través del correo saul arroba de un solo punto info si ustedes me quieren decir algo privado y no lo quieren dejar en la parte de abajo en la caja de comentarios o en el chat aquí a un lado bueno mis estimados amigos viene una de las fechas apocalípticas para la plataforma de youtube y de eso vengo a hablarles y de eso vengo a comunicarles a ustedes sobre la situación que está por suceder a esta plataforma y no hablamos por tal específicamente del canal de di un solo solamente sino de los muchos creadores de contenido que hay en este país en el salvador estamos hablando de los creadores de contenido que no llegan siquiera a las 50 mil suscripciones mi canal es uno de ellos y hay muchos canales políticos que no llegan a las 50 mil suscripciones en este país esto es y lo digo de manera clara por poner una cifra para que ustedes vean cómo funciona más o menos la plataforma de youtube ok usted me estará preguntando qué carajo va a pasar el 10 de diciembre y seguramente este vídeo ya ustedes lo estén viendo después de esa fecha o antes de esa fecha pero quiero decirles algo para los que vayamos a estar muy posiblemente después de esa fecha porque seguimos y somos creadores de contenido eso es lo que hacemos crear contenido para todos ustedes para que estén conectados a nuestros vídeos seguramente después de esa fecha van a ver ustedes como muchos canales de esta plataforma muchos canales salvadoreños que tienen 3 mil que tienen 10 mil que tienen 15 mil como el mío 16 mil o 20 mil o 23 mil o 24 mil o 30 mil suscripciones van a ir luchando por sobrevivir a esta plataforma y no es que la plataforma en sí sea mala o no es que la plataforma de youtube sea errónea o incorrecta con cada uno de nosotros no se trata de que las políticas han ido cambiando poco a poco hasta llegar a un punto donde los más afectados serán los más pequeños y es por eso que yo vengo a pedirles el apoyo este día que si tú estás viendo este vídeo en mi canal si estás y es y has ingresado a mi perfil acá en youtube y te gusta el contenido que yo hago por favor tienes que suscribirte tienes que hacerlo porque de esa manera me ayudas a subsistir a mí en esta plataforma no es tanto por los likes aunque las interacciones cuentan no es no es tanto por los comentarios aunque eso se le llama ctr también que es interacción con el público eso cuenta también pero lo principal son las suscripciones para que nosotros logremos sobrevivir y las reproducciones a través de esta plataforma no encuentro una manera más directa de pedirte tu ayuda para que podamos sobrellevar esta situación que viene a partir del 10 de diciembre cuál es esa situación bueno la entre las nuevas políticas y cómo nosotros podemos traducir las nuevas políticas de creadores de contenidos que vienen para el 10 de diciembre a través de la llamada copa es que el contenido de nosotros no va a estar llegando a niños y en eso tenemos toda la razón y estamos totalmente de acuerdo y del lado de la plataforma de youtube creemos que el contenido político que nosotros los youtubers salvadoreños hacemos ya sea desde 5 ya sea del poder popular ya sea desde la fiscal ya sea desde chifu ya sea desde su servidor ya sea desde de dexter ya sea desde muchos otros youtubers que hay en este país que hacen contenido político yo creo que todos estamos en el hecho de que nuestro contenido no es hecho para niños por las palabras por la forma de expresión por determinados gestos ok no es contenido diseñado para ellos pero también vienen dentro de esta actualización de youtube otras características en las cuales si nos afecta a nosotros como creadores de contenido de esta plataforma tal es el hecho como por ejemplo de que si nosotros no alcanzamos determinado número de reproducciones mensuales o de suscripciones nuestro canal podría ser el siguiente en el cementerio de los canales de youtube y es ahí donde viene lo delicado y es ahí donde te pedimos tu ayuda para que todas estas plataformas que no somos millonarios los que estamos creando en este contenido nos puedas ayudar no a subsistir como personas sino a que nuestros canales puedan seguir caminando llevándoles a ustedes la información es el primer vídeo que hago de estas características pidiéndoles a ustedes directamente la ayuda no sólo para mí háganlo por la libertad de expresión que debemos de tener todos los salvadoreños porque esto al fin y al cabo a quien más va a beneficiar no sólo es a ustedes como pueblo sino también si a nosotros no lo nos eliminan de esta plataforma hacia nosotros nos sacan de esta plataforma los únicos que van a salir beneficiados de toda esta situación son los pinches políticos que están y que viven en este país a expensas de la mentira que nosotros nos encargamos de revelar nosotros somos uno de los peores enemigos de la política de este país y de los políticos de este país somos nosotros los youtubers porque venimos a hablarles a ustedes a una cámara y venimos a decirles la verdad lo que los canales de televisión no dicen nosotros lo decimos lo que las estaciones radiales no dicen y mienten nosotros lo estamos diciendo constantemente y es algo que nosotros revelamos a una realidad de nuestro país por ende señoras y señores que están viendo este contenido suscríbanse desde ya empiecen a suscribirse en este canal vayan a otros canales vayan al canal del poder popular vayan al canal de chifu vayan al canal de la fiscal vayan al canal de dexter vayan al canal de 5 y suscríbanse a todos los vídeos y suscríbanse a todos los canales mejor dicho denle like apoye con la interacción ponga comentarios aunque sea un hola pero eso significa y youtube lo interpreta como que ustedes están interesados en nuestra plataforma no es tanto por lo que produce o no produce youtube rentable o no rentable para nosotros eso no es lo interesante lo interesante aquí es que muchas plataformas según la nueva actualización de youtube podrían desaparecer porque algo que si tiene razón y lo digo con toda la certeza del mundo es que youtube tiene todo el poder para sacarnos tiene todo el poder para decirnos chao no queremos tu contenido acá porque ellos son los dueños del espacio en internet y eso es totalmente comprensible pero si nosotros tenemos el respaldo de ustedes si nosotros tenemos su suscripción si nosotros tenemos sus likes si nosotros tenemos su interacción si nosotros tenemos bueno el contenido de ustedes que ustedes vean nuestro contenido eso significa y da un buen ejemplo para la plataforma en decir a este muchacho hay que seguirlo manteniendo y darle el espacio de que se siga desarrollando por ende este día yo vengo en nombre de todos los youtubers salvadoreños aunque yo no les he pedido permiso a ellos pero yo sé que muchos están pensando sobre esta situación y saben lo delicado que es yo no vengo esta mañana decir solo suscríbanse a mi canal vengo a decirles suscríbanse al canal de todos los creadores de contenido del salvador youtubers salvadoreños si a ti te interesa la política ve y suscríbete al contenido político que a ti te guste pero suscríbete no puedes andar viendo todo el día solo los vídeos y no suscribirte porque de esa manera no nos vas a apoyar y viene literalmente casi que el apocalipsis digámoslo de esta manera de la plataforma yo quiero continuar aquí emitiendo contenido creando contenido para ti y haciendo lo mejor que puedo hacer que es hablar la verdad para todos ustedes yo quiero hacerlo yo estoy seguro que don miguel del poder popular lo quiere hacer hacer yo estoy seguro que la fiscal lo quiere seguir haciendo yo estoy seguro que cinco quiere seguir emitiendo para ustedes estoy seguro que chico lo quiere seguir haciendo también pero señoras y señores necesitamos su apoyo este es el momento antes de que llegue esta fecha o seguramente después vamos a seguir necesitando su apoyo para que todo nuestro contenido pueda crecer y podamos seguir manteniendo en esta plataforma espero que por dios por dios o sea te puedas suscribir y puedas apoyarnos recuerda creo que es importante que muchos youtubers sobrevivan a este apocalipsis porque de esa manera garantizamos la libertad de expresión en nuestro país el salvador youtube es global y hay youtubers en todo el mundo pero en el salvador necesitamos seguir hablando de la verdad y eso lo hacemos nosotros y nos encargamos de eso los youtubers en nombre de todos suscríbete a todos sus canales suscríbete a mi canal dale like al canal de ellos y dale like al mío también gracias de verdad y espero que este contenido sea un contenido sea un contenido de emergencia porque literalmente muchos youtubers no van a alcanzar a tener las horas de reproducción que exige la plataforma y esto podría desaparecer tu canal favorito tu youtuber favorito salvadoreño de política puede desaparecer simplemente porque la plataforma son parte de las nuevas políticas así que mi estimado amigo espero que este no sea mi último vídeo y espero que este no sea uno de los últimos vídeos porque quiero seguir haciendo contenido para ti abrazos y perdona que sea un poco serio en este vídeo pero yo creo que es importante y los demás creadores de contenido creo que es importante que nos defendamos unos a otros así que mis estimados amigos abrazos llenos de muchas pupusas para ti muchas bendiciones y muchos saludos y recuerda apoyar económicamente también al creador de contenido que más te guste saludos bendiciones no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo no sabía qué